Más de la Brede, inicio de competencia. Solicitamos al entrenador para que verifique la pista, por favor, entrenador. Por favor, el entrenador siempre ha de venir a verificar la pista antes de que iniciemos, ¿vale? Bandera verde, inicio de competencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más tonelas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!